Hola y bienvenidos a este vídeo donde les presentaré nuestro top 4, los mejores limpiadores faciales 2021, comencemos. En cuarto lugar seleccionamos el gel desintoxicante Garnier. El limpiador facial gel desintoxicante es una fórmula que contiene ingredientes de origen natural, ingredientes orgánicos certificados. Esto tiene el efecto de una acción más específica contra el exceso de sebo, las partículas contaminantes y las impurezas. El resultado es satisfactorio, piel fresca y perfectamente limpia. Este limpiador también contiene aceite esencial de limoncillo que se extrajo mediante destilación al vapor. Así todas sus propiedades se conservan para una acción depurativa. Además la fórmula de este gel se asocia con glicerina vegetal y agua de arándanos para ofrecerte una limpieza suave. Además este limpiador de Garnier es más adecuado para pieles mixtas y grasas, de hecho elimina los elementos contaminantes y el exceso de sebo. Esto representa un gran beneficio para quienes viven en áreas urbanas. Como es habitual en top test, si deseas obtener más detalles sobre las características técnicas y obtener los mejores precios que hemos encontrado en internet, vaya a la descripción de este video. Tendrá todos los enlaces en los que puede hacer clic a su disposición. En tercer lugar seleccionamos el dermolimpiador de agua termal Jonsac Gel. En esta tercera posición tenemos un limpiador facial que tiene una textura fresca sin irritantes. Esto le permite ofrecer un gran confort para la piel al tiempo que garantiza una tolerancia óptima. Además la composición de este producto contiene agentes limpiadores de coco. Su función principal es capturar y eliminar por completo las impurezas y partículas contaminantes. Asimismo hay agua termal Jonsac al 15% de dosis y glicerina. Tiene la virtud de calmar la piel evitando la irritación. Además el limpiador facial en gel de agua termal de Jonsac produce una espuma muy fina y delicada, por lo tanto asegura una buena tolerancia cutánea. Además tu piel sale purificada, lista para recibir mejor los principios activos del cuidado que te apliques a continuación. En segundo lugar seleccionamos el limpiador facial en gel espumante Sebiun. Las personas con piel mixta y grasa con tendencia al acné encontrarán los que buscan con este gel espumoso Sebiun. De hecho su uso permite limpiar y purificar suavemente la epidermis, esto sin resecarlo y reduciendo considerablemente las secreciones sebáceas. Como resultado sus pores sobresalen por completo y su rostro recupera un mejor equilibrio. En la formulación de este gel espumoso encontramos sulfato de cobre y zinc. De hecho estos dos ingredientes activos que limpian eficazmente la epidermis lo que contribuye en gran medida a detener los brotes del acné. Además este producto contiene extractos de hoja de gingo biloba, es un ingrediente activo reconocido por sus propiedades antiinflamatorias. Así alivia todos los dolores debidos al acné. Asimismo promueve la microcirculación sanguínea debajo del epidermis, brindándote unas test más luminosas. Y te recuerdo que para conseguir los mejores descuentos que hemos encontrado en internet, pinche en los enlaces de la descripción de este video. En primer lugar seleccionamos el limpiador facial en gel espumoso Cera B. Lo elegimos como el mejor limpiador facial para nuestra selección debido a su profunda acción purificante. Además combina elementos como niacinamida, vitamina B3, 3 ceramidas esenciales y ácido hialurónico. Esto promueva la renovación celular mientras restaura de manera efectiva la película hidrolipídica. Además su enrojecimiento e irritación se pueden aliviar considerablemente para una comodidad óptima. Este producto se beneficia de la tecnología MBE patentada. De hecho esto promueve una difusión prolongada de los ingredientes activos contenidos en el gel espumoso Cera B. De esta forma puede estar seguro de una hidratación prolongada todos los días. Otra gran ventaja es que este limpiador no es comodogénico y viene en una botella con bomba para facilitar su uso. Por lo tanto participa rápidamente en hacer la piel suave y saludable. Ahora lo que les invito a hacer es ir a la descripción de este vídeo y hacer clic en los enlaces para obtener todas las características y los mejores precios que hemos encontrado en internet para usted. Si este vídeo te ayuda a tomar tu decisión dale like, suscríbete al canal TopTest para estar informado de los próximos vídeos. Nos vemos, esto fue TopTest, chao chao.